El estrés, el cansancio, la falta de sueño puede hacer mella en nuestro rostro. Te sorprenderás de lo mucho que se puede hacer en solo media hora. ¿Has tenido un mal día y no sabes con qué cara plantarte en la cita que te espera esta noche? Hoy te demostramos que los milagros también existen al hablar de belleza. La cura de luz es un tratamiento express de, como dices, de 30 minutos. Es para esos días que nos vemos con mala cara, que tenemos todo lo que nos pasó en el día reflejado y necesitamos estar estupendos o estupendas en un pispás. La cuenta atrás comienza con una profunda limpieza a base de polvo de almendras fermentadas y el habitual desmaquillado de ojos con esta leche rica en glicerina. Para terminar con la limpieza nada más efectivo que una sauna facial, con esta muselina bañada en aceite puro de lavanda. Con el rostro completamente libre de impurezas, aplicamos esta ampolla de cura cutánea homeopática. A continuación nos centramos en la zona del contorno de ojos y de labios, donde aplicamos la famosa cera de abejas creada por el Dr. Hauska. El extracto de zanahoria, la caléndula o el aceite de hueso de albaricoque terminan de reforzar y proteger dos de las zonas más delicadas de nuestro rostro. Los siguientes 10 minutos del Ritual Express están destinados a aportarle elasticidad y frescura al rostro con esta mascarilla rejuvenecedora de rápida absorción rica en semillas de membrillo. De vuelta a los ojos, aplicamos un producto que te recomendamos tengas siempre muy a mano. Se trata de este revitalizante ocular en forma de ampolla, que combate los signos de cansancio de los ojos, clareando las zonas más oscuras de la ojera. Tu rostro ya solo necesita un poco de hidratación. Tras vaporizar el tónico de Hauska, aplicamos la crema fluida de día. El brochazo final a tu cambio de imagen lo ponen estos polvos de seda formulados a partir de almidón de arroz. Sin rastro de cansancio, ahora sí, la noche vuelve a ser tuya. ¡Que la disfrutes!